La noche de Halloween y los primeros dos días de noviembre estadísticamente son los que más reportes de accidente tienen en el año. Según autoridades, diversas son las causas. Datos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil develan que durante el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre incrementan accidentes de tránsito. Esto debido a que muchos guatemaltecos aprovechan el azueto para consumir bebidas alcohólicas en exceso. Ante ello, las autoridades incrementarán los operativos para evitar y sancionar a quienes no conduzcan con responsabilidad. Se refleja que la alta sinestralidad durante estos días es el día 31 de octubre, donde hay mayor cantidad de incidentes viales, mayor cantidad de víctimas lesionadas y fallecidas. Esto refleja la irresponsabilidad en que los conductores se desplazan en la vía pública, incluyendo la ingesta de bebidas alcohólicas, la excesiva velocidad y muchas veces la sobrecarga de pasajeros. Podemos mencionar que el 31 de octubre del año 2015 se registraron 41 hechos de tránsito. También el día 1 de noviembre del año 2015 se tienen registrados 41 incidentes viales y el día 2 de noviembre 26 hechos de tránsito. En total de estas 72 horas que el observatorio estuvo atento de poder recabar toda la información de sinestralidad vial, se reportaron 108 víctimas lesionadas y se tiene un total de 22 personas fallecidas. Lamentablemente el conducirse a excesiva velocidad en carreteras puede provocar estos incidentes viales, en su mayoría fueron colisiones vehiculares y atropellos.